Saludos Todas las mañanas entra por mi ventana el diseño sol Doy gracias a Dios por otro día más Voy como otros días, yo seguiré tratando de ser mejor Y sorprendo haré las cosas con amor Buenos días, alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días señor sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Bailamos, bailamos Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Karen cuando te tuve Karen cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Por aquel humilde amor que yo te tuve Karen cuando te tuve Karen cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser impure Y te fuiste con un humilde amor que es bien rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, cara y noche tras noche Cara y noche tras noche Y ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Y ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Y dame un besito chaparrita pero bailando Bésame, bésame mamacita Bésame, dame solo un beso Dame solo un beso tuyo Deja el lado de un orgullo Que no dejes que deseques un poquito a mí Dame un beso aquí en mi boca Que tu boca me provoca Ya mi vida vuelve loca Más no quiero que tú pienses Que por conseguir Que tú cumpla mis santos Si no mírame a los ojos Tú sabes, estoy mintiendo Porque no es así Y es porque Desde hace un buen tiempo Este amor Por ti yo lo siento Tanto que Te adoro de más Necesito un beso Vamos, dame un beso No seas tan tímida Nena Nada te va a pasar Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso Vamos, dame un beso Ven y dame un beso Bésame Bésame un poco Mira, bésame Me vuelvo a loco Mira, bésame Cuando te toco Mira, bésame Me vuelvo a loco Mira, bésame Desespero mal Sabes que estoy enamorado de ti Pero me siento un poquitito mal Será porque no me quieres besar Ay, bésame Ay, bésame Nada, nada Nada pasará Estoy enamorado como loco de ti Necesito un beso Vamos, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Y los montó Para bailar Para el estilo rock Eso sí Que todo mundo las manos arriba Ey, 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 ey Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche Que es Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al tungverse Vamos el NOA, 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 NOA No, NOA, 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 NOA invincible No, vamos a bailar Esto es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Esto es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quieres bailar esta noche? ¡Vamos al noa, 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 vamos a bailar ¡Vamos al noa, 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 ¡Suscríbete al canal!